Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Esta tarde les proponemos una reflexión sobre, asunto que nos parece importante, sobre la difícil relación que existe entre economía y política. Esto no ha sido siempre así, pero desde que empezó la crisis sí que ha sido un problema. Es sabido que estos últimos años la evolución de la economía no ha ido en paralelo con la evolución de la opinión pública sobre cómo están los asuntos económicos y sociales. Tengo que decirles también que este es un libro polémico, es un libro crítico con la política económica. No es solo la política económica reciente, de los últimos diez o quince años o cualquier otro periodo reciente, sino que es un libro crítico de alguna manera con el sistema, con la economía de mercado. De nuevo, tampoco es un libro antisistema. Los autores son matizados y hacen unos argumentos que ven los pros y los contras de las grandes cuestiones, pero de nuevo es un libro que toma partido, pero yo creo que eso añade interés a que lo tomemos como punto de partida. Buenas tardes, voy a realizar las tareas de conductor del acto con el permiso de todos ustedes a los que agradecemos su presencia y también, evidentemente y muy especialmente a los tres participantes en esta mesa, a los dos autores, razón bien obvia que estén aquí presentes y vamos a hablar de su libro, y permítanme entonces que me dirija especialmente a don Josep Piqué, cuya presencia ha sido muy valorada por todos nosotros y por lo tanto queríamos que estuviera él presente aquí haciendo esta labor de diálogo, de discusión, a propósito de este excelente ensayo que tenemos aquí, que no voy a entrar en su consideración. Pero el principal problema político que tenemos los españoles se llama Europa. Ese es el principal problema político. Y estamos con el alma en vilo, esperando a ver qué votan los holandeses dentro de diez o doce días y qué van a votar los franceses y qué van a votar los alemanes. El Brexit ha venido a golpearnos de manera muy profunda porque hemos descubierto una cosa, que a la gente de mi generación o de generaciones anteriores o incluso de alguna generación inmediatamente posterior, nos parecía imposible. Hemos descubierto que esto es reversible y que por lo tanto la historia puede retroceder. Y pensábamos que ya no. Y ahora estamos viendo que el proyecto político europeo puede efectivamente entrar en cuestión y entrar en barrena si ganan determinadas fuerzas políticas que además tienen presencia muy importante. Esa es la principal consecuencia política del Brexit. Y cuando el presidente Trump dice ojalá haya muchos Brexits, y me alegro de que haya habido ya el primero, lo que está haciendo es debilitar el proyecto político de Europa. Y si antes con el TPP aplaudían con las orejas los chinos, ante esto quien aplaude con las orejas son los rusos. Y cuando el presidente Trump dice que la OTAN es un instrumento obsoleto, los que se ponen muy contentos son los rusos. Y en cambio, quien se preocupa de verdad, pues tenemos que ser los europeos. Hemos llegado a un punto de contradicciones por todos lados, porque no es solamente que lleguemos a un entorno en el que la potencia que se supone que protagonizó la globalización es la que en este momento enarbola el discurso proteccionista, sino que ocurre otra cosa que, en mi opinión, acaba de darle la vuelta, acaba de cerrar un círculo perverso. Y es que al mismo tiempo que se anuncia una escalada proteccionista, que vamos a ver hasta dónde alcanza, que sería letal para todos, esto es lo que nos enseña la historia, otra cosa la historia no nos habrá enseñado, pero una escalada proteccionista es todos perdedores, no hay ninguna duda. Al mismo tiempo que se hace eso, se anuncia la desaparición de los elementos de regulación financiera introducidos en el año 2008, la ley Dodd-Frank, que es realmente para quienes creemos que la globalización, yo soy un defensor de la globalización, yo soy un defensor de la globalización, lo que no me gusta de la globalización contemporánea es el desequilibrio a favor de las finanzas. Quienes creemos que efectivamente el avance por la vía de la expansión del comercio internacional es totalmente saludable, y sin embargo estamos muy preocupados por la ultrafinancialización, la internacionalización de las finanzas y sus efectos perversos, pues esto cómo lo vamos a ver, lo vemos como una especie de cul-de-sac, una especie de contradicción absoluta. La desigualdad, la desigualdad asesina a la democracia. Porque, Carlos Pip, la economía y el capitalismo tienen una cierta lógica desigualitaria, y si no es exagerada no hay que preocuparse, pero la democracia tiene una lógica igualitaria. Si esas dos lógicas se separan mucho, entran en línea de colección. Y eso es lo que creo que está ocurriendo con la emergencia del populismo. Que para muchos ciudadanos de nuestras sociedades desarrolladas, hay la percepción de que la economía en la que están viviendo, no en este momento, sino el efecto de los años anteriores, de las décadas anteriores, ha producido perdedores, y estos perdedores ha llegado un momento en que se han levantado, porque tienen voto, y han encontrado una voz, esa voz del populismo. Por esto, yo os pido, y os me pongo la banderita, que cuidado, el libro no va sobre la igualdad, pero no la desprecéis en las sociedades occidentales, porque puede producir, está produciendo lo que dice la última frase del libro, dice lo siguiente, hay que civilizar el capitalismo, porque quién sabe si la alternativa no será la barbarie. La barbarie es el choque con la democracia. Muchísimas gracias a los tres, gracias a Josep Piqué, a José Carlos Arias y a Antón Costas, gracias a ustedes también por su presencia, y bueno, pues buenas tardes, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.